Esta canción va dedicado para todas las madres de Bolivia y el mundo, en especial para Doña Vicky y mi señora madre, María Víctor. ¡Bolivia! ¡Jaulia Gas! ¡Jaulia Gas! ¡Jaulia Gas! ¡Jaulia Gas! ¡Jaulia Gas! Madrecita mía, solo tú comprendes Todas mis desgracias, todas mis angustias Mi triste vivir Madrecita mía, siempre tú me apoyas A pesar de todos, todos mis sesores Y mi gratitud Mamá, mamá, yo te quiero mucho Mamá, mamá, como tú ninguna Mamá, mamá, yo te quiero mucho Mamá, mamá, como tú ninguna Y seguimos ¡Lupo! Para Bolivia Mamá, mamá, yo te quiero mucho Mamá, mamá, como tú ninguna Mamá, mamá, yo te quiero mucho Mamá, mamá, como tú ninguna ¡Lupo! 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 ¡Lupo!